Solo tuvimos una decisión para mantener nuestra sociedad avanzada. Tenemos que tomar control. El gobierno de Corea del Sur, tiene un nuevo proyecto urbanístico entre manos, consistente en crear una ciudad en la que no vivirá nadie. Se llama KCity, y estrenará sus pavimentos en octubre, convirtiéndose en la urbe artificial más grande del mundo, y triplicando el tamaño de M-City, en Michigan, Estados Unidos, la mayor hasta ahora. Sus 360.000 metros cuadrados, estarán repletos de curvas de cemento, semáforos, señales de tránsito, carriles de autobús, zonas de estacionamiento, jardines y autopistas, para poner a prueba todo tipo de vehículos de conducción autónoma. Se estima que hacia 2020, uno de cada cinco autos en circulación, estarán conectados entre sí, con tecnología autónoma, en todo el planeta. Pero para desarrollar este tipo de sistemas, es necesario tener una infraestructura que permita ver cómo funcionarían en el mundo real, para evitar accidentes y fallos fatales. Y ese es el objetivo de la ciudad ficticia. Ya hay varias compañías que quieren hacer rodar las ruedas de sus vehículos por las calles de KCity. Entre ellas, la empresa de telecomunicaciones SK Telecom, la proveedora de internet, Naber, y el gigante multinacional, Samsung Electronics. También participarán Hyundai Motor Company, el mayor fabricante coreano de automóviles, y la surcoreana, Kia Motors. Una red de ingenieros y profesionales de software, trabajan en el desarrollo de esta urbe tecnológica que, por el momento, todavía está en construcción. KCity, imitará las metrópolis reales para que las empresas puedan repetir sus experimentos una y otra vez, sin poner en peligro la vida de ningún ciudadano. Las autoridades surcoreanas, esperan inaugurar las primeras pruebas de autopista, en la segunda mitad de este año, y agregar nuevas estructuras para abrir por completo el resto de sus instalaciones, a lo largo de 2018. ¡Gracias! ¡Gracias!